MENSAJE DE LA FEDERACIÓN GALÁCTICA DE LA LUZ MANTENER LA ENERGÍA DEL CONOCIMIENTO SALUDOS A TODOS, Y CADA UNO Somos conscientes de la mayor actividad dentro de muchos seres, ya que la coronación de su energía de la luz del corazón, es a través del techo, tal como dirían ustedes. Les pedimos que mantengan esta energía de conocimiento, con un pico lo más alto posible, ya que esto mejorará, y acelerará enormemente el proceso. Los acontecimientos están en marcha, hay un protocolo que debe cumplirse en todos los lados del velo. Si lo desean, imagínense a los planos de construcción, para una máquina en particular. Hay tantas partes diferentes para que funcionen, y sin embargo, ciertas partes solo se pueden colocar, cuando en la construcción de esa máquina otros elementos, que ya están puestos en su lugar. Poco a poco, se agregan las piezas, y las que se agregan en las etapas finales, son las que han estado esperando con mucha paciencia, hasta que todo esté en su debido lugar. Esto es lo que ha estado ocurriendo ahora, el interruptor está listo para ser activado, sin embargo, se debe realizar un último repaso, para asegurarse de que todo esté listo para funcionar. Una vez que se haya encendido el interruptor, será como si cayeran muchos dominos. Cada uno derribará al que está enfrente, y les decimos que, en ese sentido, hay una cola muy larga. Muchas veces, a lo largo de muchos años, les hemos dicho que sostengan sus sombreros. ¿No es así? Pero muchas veces se los han quitado, porque después de un tiempo se desalentaron, sin embargo, ahora lo decimos de nuevo. ¿Por qué mantener esta expresión en particular? Debido a que lo que vendrá, parecerá un tornado de ventos, y si no se conectan a tierra, sentirán como si hubieran sido levantados, y atravesados dentro de un torbellino, y no sabrán cómo regresar a la tierra. Una vez más, les aclaramos que no hablamos de esto para poner miedo entre ustedes, sino para que te prepares, para que sepas que lo que está por venir es parte del plan, y no importa cómo aparezca. En lo más profundo de tu ser, sabrás que el resultado serán los cambios más grandes para el bien más alto. Considera el hecho de que ahora hay más almas conscientes, y despiertas en tu planeta, las suficientes, para poder anclar la fuerza de la luz requerida, para cuando se abra la tapa de todo lo apagado. Sabemos, que estás listo. Sabemos, que estás preparado. Sabemos, que hay suficientes de ustedes, para caminar junto a otros por el puente. Queridos amigos, el tiempo ha llegado. El proceso de iluminación puede no ser como ustedes imaginaron, porque nadie puede imaginar lo que está por venir. Sin embargo, caerá en su lugar, entonces estén atentos, y alertas. Sean su verdad, ya que muchos estarán compartiendo sus opiniones sobre lo que saben que es correcto, e incorrecto. No hay correcto, e incorrecto. Solo hay tu amor, y tu luz. Cuando tu alma se enoje y confunda, no alimentes la ira, la confusión, y el miedo. Alimenta solo las sugerencias suaves de ir adentro a sentir el amor a sí mismos, y a los demás. En este sentido, para muchos, este lugar en común, que es el campo para los jugadores ligeros, no será un punto de vista normal. Muchos desconocen por completo, a todas las mentiras sobre su planeta. Muchos han optado por permanecer dormidos, y ahora, cuando el trastorno en la escala más grande que se pueda imaginar salga a la superficie, no sabrán, que los ha golpeado. Tal como sabes, aquí es donde entras tú. Cada uno de ustedes, ha estado esperando durante mucho tiempo para moverse a esta posición. Cada uno de ustedes, se ha preguntado por qué está aquí, y se ha sentido muy indefenso. No más deseos. Este es tu tiempo. Esta fuerza de la luz, vendrá de muchas formas a nivel personal, y general. Habrá una unidad, que se esparcirá por el mismo aire que respiras, mientras tanto cantarás. Yo soy la luz. Yo soy el amor. Yo soy. Como mencionamos, esta es su llamada de sintonización. Este es el reconocimiento del sonido vibratorio, de la llamada de clarión de todos, para todos, y a todos, a través de todas las almas despiertas de la luz. Esta es la canción de tu corazón, que los conectará entre sí. Esta es la llamada de tu alma, que te conectará con el hogar. Siéntela, desde lo más profundo. Este saber interior de tu ser, te hará saber que tú eres la luz, que eres el amor yo soy. Siempre que te sea posible, visualiza a millones de almas a tu alrededor, y en todo el globo, tomadas de la mano. Cada uno conoce la fuerza de la luz que es, y la harán brillar para que penetre en las zonas más oscuras. Sabes que la visualización es una de tus herramientas más poderosas. Cuando las cosas que se presenten, los hagan sentir impotentes, procuren no experimentarse de esa manera, ya que a lo largo de todas estas revelaciones, es que deben mantenerse unidos, en todos los aspectos de esta expresión. Manténganse unidos, como uno. En estos momentos, recuerden que no están solos, que hay muchos de ustedes trabajando en el mismo final, y en el mismo comienzo, para cambiar a su mundo de nuevo, a su forma más alta. Podría ser, que tal vez, cuando se revelen las cosas, no las encuentren tan impactantes, porque ya han oído hablar de algunas cosas bastante atroces. Sin lugar a dudas, en esta etapa, hay cosas de las que algunos pueden haber oído hablar, y definitivamente, otras tantas, que solo unos pocos saben. Alguien dijo que estaban teniendo una disputa amistosa con su propia guía, también se dijo que, por un tiempo, habrá mucho sacrificio ante lo que podrá ser, o no, durante la divulgación. De hecho, muchos estarán muy horrorizados, y existe la posibilidad de un gran levantamiento entre la gente. La gente, como hemos dicho, no sabrá qué creer, y si es verdad, porque mucho será literalmente imposible, que un ser humano se haya inclinado a tales niveles. Respecto a la información seleccionada para evitar las revueltas, de hecho, es más que probable que haya levantamientos. La información seleccionada es más desde un punto de vista de un paso a la vez, puesto que la abrumación, ciertamente, será el orden del día. Su preocupación es que saben por sí mismos que es verdad, y que la propaganda tal vez, esté más extendida, y puede que no se sientan muy adeptos a sentir que es, y que no es, cuando se trata de noticias. Saben que no pueden recurrir a sus pensamientos con mucho de esto, porque les dicen ciertas cosas para mantenerlos fuera del camino, pero con todo esto que saldrá, apelen a su conocimiento interno. Con las formas más amables, les pedimos que sigan a su corazón, no a su cabeza, ya que las cosas no irán como de costumbre, así pongan a distancia, a cualquier cosa que los aleje de su verdad. Muchos de sus medios, y de estatura política serán eliminados casi de inmediato. Poco a poco, muchos cambios se llevarán a cabo, hasta que finalmente, se vea la luz al final del túnel. Los levantamientos, y las revueltas se establecerán como el fuego lento del alma, y comenzarán a darse cuenta de que todo lo que será revelado, y sea hecho público, tiene un propósito mayor, y es un medio para un fin de los seres humanos, y también, para los seres no humanos que se aprovecharon del poder. Como seres no humanos, nos referimos tanto a los del planeta como fuera de él. Imagínense como si miles de millones de almas estuvieran unidas entre sí, por una cadena alrededor de cada muñeca que las ata a la esclavitud. Luego visualicen que un interruptor está siendo activado al mismo tiempo, para abrir a cada cadena, para la A. Libertad, que desean las almas. Libertad, al fin de sus almas. Esto, es lo que viene. Esto, es para limpiar los errores de la humanidad, así puedan caminar de nuevo en la verdadera luz de quienes son. Sean una sola voz, yo soy la luz. Yo soy el amor, yo soy. En nuestras escotillas, hay listones en señal de gratitud, por los servicios amorosos de su yo soy, somos la Federación Galáctica de la Luz. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.